Bangeando con Pero mirando mi cel En redes está desaparecida Pero hay un montón de piros Siguiendote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tienen que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el ser Me acuerdo como era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te pones las cremas, te lames Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuides, baby, que te pongas llave Tú eres mía, mami, hables lo que hablen Remix exclusivo Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare Contigo yo me voy al gare Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir Pa' gastarse pa'l party, pa'cate mil Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo diez cuando te vi Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pida Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esas pibas Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir La canción se pase pa'cate mil Vine solo y contigo me envolví Y esa gasta me la llevo diez cuando te vi No, 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 no Bangeando con Pero mirando mi cel En redes están desaparecidas Pero hay un montón de piros Siguiéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tienen que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chimba es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Ah, sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el ser Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te pones las cremas, te lames Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuides, baby, que te pongas llave Tú eres mía, mami, hables lo que hablen Remix exclusivo Exclusivo Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse pa' de pa' cada mil Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el BJP estamos esperando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pilla Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esas pibas Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir La canción se pase pa' que te mil Vine solo y contigo me envolví Eso que hasta me la llevo dije cuando te vi Yo soy el codito pa' yo, yo soy el turrito pa' yo siempre conmigo Yo soy el burger pa' yo mand Ryan Y yo continúo banqueando con Pero mirando miscel Las redes están desaparecidas безambiente Baila Mi amor, dímelo Yeah, baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Hey, 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 hey Pero hay un montón de piros, siguiéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿A quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero y mucho antes que él Dile que se tiene que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero devuelta otra vez Aunque no lo consigas Y yo, me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el ser Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te ponen las cremas, te lamen Ese culo parece una hammer Nos separamos, pero somos imanes Que te cuides, baby, que te pongas llave Tú eres mía, mami, hables lo que hablen Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse pa' de pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, ¿cuándo te vi? Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse pa' de pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, ¿cuándo te vi? Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se define esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos pegando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pilla Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse pa' de pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, ¿cuándo te vi? No está pa' de 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 Bangeando con Pero mirando mi cel En redes estás desaparecida Pero hay un montón de piros Siguiéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tiene que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el cel Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te ponen las cremas, te lamen Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuide baby, que te ponga llave Tú eres mía mami, hables lo que hablen Un remix exclusivo Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo está parqueado en la disco no cabe La noche está pa'l party, no está pa' dormir Pa' gastarte pa' depacate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo 10 cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te lucen Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se define esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pida Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esa piba Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l party, no está pa' dormir La canción se pase pa' que a temil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo 10 cuando te vi Vine solo y contigo me envolví Pero bangeando con Pero mirando mi cel En redes está desaparecida Pero hay un montón de piros Siguiéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero y mucho antes que él Dile que se tienen que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chimba es que yo fui el primero y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el cel Me acuerdo como era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te ponen las cremas, te lamen Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuide baby, que te ponga llave Tú eres mía mami, hables lo que hablen Remix exclusivo Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Después de estar parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party y no está pa' dormir Pa' gastarse pa' de pa' cate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Después de estar parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party y no está pa' dormir Pa' gastarse pa' de pa' cate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te lucen Contra la pared yo la puse Mételo en sazón que reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos pegando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pida Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esas pibas Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party y no está pa' dormir Pa' gastarse pa' de pa' cate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi No te vi Bangeando con Pero mirando mi cel En redes está desaparecida Pero hay un montón de piros Siguiéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo Ni con las percos ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero Y mucho antes que él Dile que se tiene que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chima es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el cel Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te ponen las cremas, te lamen Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuide baby, que te ponga llave Tú eres mía mami, hables lo que hablen Remix exclusivo Exclusivo Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Afuera está parqueada la nave Afuera está parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa'l conmigo, está pa'l conmigo La noche está pa'l pary, no La noche está pa'l pary, no está pa'l dormir Pa' gastarte pa'l parry, no está pa'l dormir Pa' gastarte pa' de pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, ¿cuándo te vi? Dale hasta abajo, quiero ver cómo te lucen Contra la pared yo la puse Metele esa song que reggaeton yo lo puse Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pilla Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esas pibas Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarte pa' de pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, ¿cuándo te vi? Pa' gastarte pa' cada mil Vine solo y contigo me envolví Y yo le doy lo puse Y yo estaba guiando compi Pero mirando mi cel En redes estás desaparecida Pero hay un montón de piros Siguiéndote Tú siempre vas a ser mía Déjate pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo, ni con la percosa ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero y mucho antes que él Dile que se tiene que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chimba es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez, aunque no lo consigo Me duele verte con él, aunque tengo lleno de gatas el ser Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te pones las cremas, te lames Ese culo parece una hammer Nos separamos, pero somos imanes Que te cuides, baby, que te pongas llave Tú eres mía, mami, hables lo que hablen Remix exclusivo Discusivo 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 Yeah Dije, cuando te vi Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe Acuérdate, parqueada la nave Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarte pa' te pa' cate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce Contra la pared yo la puse Metele esa song, que reggaeton yo lo puse Se define esa pussy En esa combi de juicy En el VIP estamos perreando y la botella pa' arriba Me abre esa boca y yo le doy lo que me pida Apagan las luces y ella se pone agresiva Yo soy el turrito pa' esas pibas Contigo yo me voy al gare La noche está pa' party, no está pa' dormir Pa' gastarse pa' te pa' cate mil Vine solo y contigo me envolví Esa gasta me la llevo, dije, cuando te vi Pero mirando mi cel En redes está desaparecida Pero hay un montón de piros Siguiendote Tú siempre vas a ser mía, ya te pienso todo el día Ya no me quedo tranquilo, ni con la percose ¿A quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás Pero espero que sepa que yo fui el primero y mucho antes que él Dile que se tiene que cuidar Porque la calle es mía y ya vamos a bajar La chimba es que yo fui primero Y todos saben que tú estabas conmigo Ah, sé que ahora solo somos amigos Bebé, te quiero de vuelta otra vez Aunque no lo consigo Me duele verte con él Aunque tengo lleno de gatas el cel Me acuerdo cómo era de suave tu piel No se me olvida tu olor a Chanel Te pones la crema, te lames Ese culo parece una hammer Nos separamos pero somos imanes Que te cuides, baby, que te pongas llave Tú eres mía, mami, hables lo que hablen Un mix exclusivo